Qué gusto recibirlos, en los lunes son de tres museos a través de las plataformas de Facebook y YouTube de Mujer MX. Esta semana en los museos de historia mexicana, el Museo del Noreste y el Museo del Palacio vamos a tener muchas actividades. La verdad cuando digo muchas es casi todos los días. Entonces, antes que nada les sugiero que visite nuestra página www.w3museos.com y en la pestañita que dice eventos, dele clic y ahí se podrá dar cuenta de los horarios y los tipos de sesiones que va a haber, porque esta semana será una semana de conclusiones, pero también de estrenos. Por ejemplo, hoy concluye el ciclo de mujeres directoras que se hacen conjunto con el Centro Cultural Alemán. En este ciclo hemos visto pues a las directoras alemanas trabajar sobre temas contemporáneos y no es la excepción este lunes que vamos a transmitir Las Hijas de Sur. Este film es prácticamente un documental llevado a lo largo de muchos años por Laurentina Genske y Robin Humboldt. Ellos documentaron la vida de un refugiado sirio y su familia. Sus dos hijos pequeños nacidos varones en la pubertad se dio cuenta que querían ser mujeres y ellos documentan precisamente esta transformación. no fue sencillo porque sus raíces étnicas y en su país jamás hubiera podido ser posible. Pero llegan a Alemania y a pesar de vivir todo lo que viven las personas que llegan de otros países, tienen que hacer este cambio de sexo. Y bueno, pues muy interesante. Es hoy a las 7 de la noche. No se la puede perder. La entrada es libre. Y el martes, al haber concluido Café con Historia, inicia el ciclo Nuevas Voces. Nuevas Voces que se hacen conjunto con la Hacienda San Pedro del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, precisamente presenta a nuevos historiadores que han egresado o tienen poquito tiempo de haber egresado de la universidad, pero que traen temas muy interesantes. En esta ocasión se va a hablar de los momentos más importantes de la política nuevo leonesa. Y el primer personaje que se abordará es José Silvestre Aramberri, un liberal muy importante en Nuevo León, pero que lamentablemente pocos conocemos de lo que se trata su vida. Tal vez la calle Aramberri, pues todos la conocen, divide al oriente del poniente en la ciudad. Pero al personaje hay que conocerlo y está invitado a hacerlo este martes a las 19 horas con Edson Abram Soto Espinosa, que estará dialogando sobre este personaje en el Museo de Historia Mexicana. Y el miércoles empieza un curso con el maestro Rodrigo Ledesma. Rodrigo es uno de los mayores conocedores del arte, sobre todo de los edificios. Él ha estudiado mucho los murales que existen en la Casa del Campesino, pero también los vitrales de Roberto Montenegro. Estos vitrales que son una maravilla. Si usted ha entrado al aula magna o la Escuela Industrial Álvaro Obregón, la luz que se cuela por ellos da un tinte especial al espacio. Pero además, la maestría con que Roberto Montenegro trabajó este material tan delicado, pues es digno de verse y de conocerse. No se olvide, el maestro Rodrigo Ledesma imparte este taller. Inscríbase ya porque son pocos lugares y inicia el miércoles a las 11 del día. Si tiene oportunidad, hágalo, no se va a arrepentir. También les quiero comentar que esta semana, pues, estamos muy contentos y más la comunidad estudiantil porque los maestros serán celebrados el 15 de mayo. En el museo no nos conformamos con eso y desde el 14 hasta el 31 de mayo vamos a tener una actividad que es a través de los medios digitales. Usted descargó un código QR en el museo y va a empezar a conocer los maestros que hicieron importante la educación en Nuevo León. Recuerde que muchos de nuestros grandes hombres son precisamente nacidos en el magisterio con una carrera impecable. Aaron Sainz, entre otros, Moisés Sainz, pues, bueno, tienen historia y nosotros queremos empezar a compartirla con ustedes a través de las redes digitales y esta actividad estará disponible del 14 al 31 de mayo. Así es que, pues, qué bueno que puede usted tener acceso a esa. Y le quiero comentar también que se van a presentar unos libros referentes a la historia. Tres, el taller de historia del noreste en tres tomos. Este es un trabajo que realizó David Canales a lo largo de algunos años donde estuvo impartiendo el curso de historia y de esos apuntes y de esas investigaciones fue estableciendo, pues, un flujo de información que terminó publicada en tres ejemplares. Estará como presentador Jaime Palacios y esto va a ser precisamente el miércoles 15 a las 19.30 horas en el Auditorio del Museo de Historia. Y, bueno, siempre mayo es un mes que además del Día de la Madre nos permite reflexionar sobre las mujeres y el trabajo doméstico y esta actividad de servicios educativos sigue estando disponible en el Museo del Noreste tomando como pretexto la obra de Federico Cantú con aquella donde se manifestaba uno de los rostros tradicionales de las mujeres como cuidadoras. También está el ciclo coordinado por la Academia Mexicana de Historia que se realiza los jueves y este jueves a las 19 horas tocará el turno a Emanuel Treviño Garza. Este ciclo termina así, viendo cuál es la influencia de los empresarios novoloneses en los Estados Unidos, por qué se fueron a Estados Unidos, cuál fue el reto que tuvieron para migrar. Y esto va a ser con un especialista precisamente de la Universidad de Corpus Christi en Texas, que se llama Edmundo Treviño Garza. Están cordialmente invitados. Es una plática de un alto nivel, esta que sucederá el jueves 16 de mayo. Y bueno, le quiero decir que estamos bien felices porque el día 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Por supuesto, es obligado a hacer alguna actividad que nos invite a reflexionar sobre los temas que el ICOM establece como importantes durante esta celebración. Y bueno, pues aquí tenemos algunas actividades que vamos a realizar para que la gente pueda, pues, sensibilizarse en temas relativos a la educación y la convivencia social. Y vamos a tener juegos en torno a diversos espacios de los museos y vamos a tener actividades con legos para que la gente construya la ciudad ideal. Y estas actividades las puede checar en nuestra página www.w3museos.com. Y además ese sábado estará lleno de actividades porque a las 7 de la noche se presentará Son de México con un programa sobre el norte mexicano de Sonora, Tamaulipas y por supuesto Nuevo León. Ahora bajo la dirección de Lorena Guerrero, quien ha diseñado un programa muy atractivo, vigoroso, musical y evocador para que en esta ocasión pueda disfrutar de la bravura del norte mexicano. Y otra cosa que le quiero comentar es que precisamente inicia también un nuevo ciclo del Club de Lectura que se llama Asia y México, un análisis histórico que tendrá a investigadores destacados hablando sobre la relación que hemos tenido como país y como Estado con algunas otras partes del mundo como Japón, Corea y demás. Todo esto como repercute en nuestra tradición y en nuestra forma de integrarnos socialmente. Estas actividades empiezan a las 12, el programa completo, consúltenlo en la página de www.w3museos.com Y ahora solo me resta decirles que los esperamos la próxima semana porque sin duda va a haber mucho más que platicar.